¿Pudieras ya estar otra vez entrenando y de vuelta con River? No, ya estoy alargando, ya estoy trotando normal, alargando, falta ya la semana que viene con los tacos meterme a la cancha y poder tocar la pelota tranquilamente. La importancia de sentirte útil, de sentirte un futbolista importante allá en River, costó quizás al principio un poco, pero hemos escuchado muy buenas palabras de Matías Almeida, del entorno en Argentina, incluso de tus compañeros, recientemente unas declaraciones de David Traseguet también, y los cuidando de tu trabajo. Sí, sí, bueno, la verdad al principio me costó, pero poco a poco me fui adaptando, confiando en mis condiciones y yo sé que he hecho las cosas bien, la gente me ha tomado un cariño enorme y agradecerle a la gente por todas las cosas lindas que han dicho de mí, pero bueno, uno lo que tiene que seguir demostrando es dentro de la cancha. ¿Cómo es el partido de hoy? Difícil, un partido difícil, pero yo me tengo mucha fe y tenemos toda una fe grande de que la selección va a ser un gran partido y nos vamos a llevar un resultado positivo para Venezuela. Vale, gracias y éxito en la recuperación.